Muy buenas tardes amigos de Audio Online, el día de hoy les tengo una muy buena noticia y es que volvemos a tener en stock el procesador de audio PXE-0850S de la marca Alpine este procesador que se vendió como pan caliente, vamos a verlo a detalle primero les quiero mostrar lo que van a encontrar dentro de su empaque dentro del empaque lo primero que vamos a encontrar son estos tres arneses preensamblados y como pueden ver el arnés que trae la alimentación hacia nuestro procesador ya cuenta hasta con su porta fusibles vamos a encontrar también el módulo de bluetooth externo y el controlador del procesador esto es algo muy bueno ya que viene incluido ya con el procesador y no lo venden por separado como en otros procesadores de audio también incluye este cable que es básicamente un cable que se conecta a nuestro procesador y los otros dos extremos uno va a nuestro controlador y al otro hacia la PC si es que queremos hacer la configuración del mismo por medio de PC otra de las ventajas o grandes ventajas que tiene este procesador es que lo podemos hacer por medio de nuestra tablet o nuestro celular y ahora si amigos aquí tenemos lo que es nuestro procesador Alpine obviamente con todas las características de esta marca es un diseño sumamente sobrio, sumamente elegante el procesador es bastante pequeño y como ven todos los materiales y contrastes de colores pues muy buenos, de hecho aquí en los laterales amigos vamos a poder encontrar unas pequeñas barras de iluminación de color azul que son características de las marcas el principal atractivo de este procesador amigos es su costo tiene un costo aquí con nosotros en Audio Online de $8,899 pesos de hecho es mucho más barato comprarlo aquí en México con nosotros que si lo compran en Estados Unidos otra de las grandes ventajas que tiene este procesador a varios del mercado es que cuenta con amplificación integrada de 25 watts por 8 el módulo Bluetooth con el que cuenta este procesador amigos es de muy alta calidad no es el mismo que traen sus autos de fábrica por así decirlo entonces al momento en que yo agrego este procesador a mi audio yo me puedo brincar lo que es la baja calidad de mi auto estéreo y enviar directamente la señal de sonido a mi procesador de audio vamos a contar también con entrada óptica en que nos beneficia esto en que si yo tengo un auto estéreo lo puedo conectar directamente por aquí o si yo tengo algún DAC como puede ser un FIO puedo conectarlo directamente por entrada óptica y me puedo brincar el auto estéreo de fábrica de mi carro sin duda uno de los grandes fuertes de este procesador amigos es la marca que lo respalda que es Alpine todo mundo conocemos la marca Alpine y sabemos que es sinónimo de calidad, durabilidad y garantía este procesador también cuenta con 12 salidas de RCA y también las vamos a poder encontrar por medio de los arneses que les había mostrado en un principio aquí lo importante amigos es que no todos los procesadores del mercado tienen tantas salidas algunos vienen muy limitados este Alpine como se los mencioné mezcla lo mejor de varios de ellos otra de las grandes ventajas de este procesador es que todos los ajustes los puedo hacer mediante una tablet o mi celular es decir por medio de una aplicación ya que varios procesadores del mercado no los puedes hacer de esta manera tienes que conectarlo directamente a una PC esto puede ser una desventaja ya que el ajuste pues regularmente lo tienes que hacer cuando llegues al taller o a tu casa en cambio con este tipo de procesador tú vas a tener la aplicación en todo momento en tu celular y desde aquí puedes hacer todos los ajustes hablando ya directamente de la aplicación con la que cuenta este procesador es que cuenta con hasta 6 presets ¿a qué me ayuda esto? a que puedo hacer que mi equipo de audio suene totalmente diferente de 6 maneras o 6 gustos tal vez el carro lo maneje yo lo maneje mi papá lo maneje mi hermana y con solo dar un pequeño toque puedo hacer que mi equipo de audio suene totalmente diferente o ajustarlo de acuerdo a diferentes géneros musicales tal vez muchos se pueden preguntar que funciones tiene un procesador de audio o que puedo hacer con un procesador de audio algunas muy básicas amigos es la corrección de tiempo, ecualización podemos controlar ganancias independientes para cada uno, para cada una de nuestras salidas vamos a tener crossover pero yo aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link donde vemos a detalle o muy a detalle lo que es la aplicación y algunas funciones del mismo sin duda alguna amigos en estos momentos en la industria del car audio los procesadores de audio están en pleno apogeo esta es una excelente opción para ustedes que quieren aprovechar al máximo su equipo del car audio o existen algunos vehículos en los que ya no es posible instalar un equipo de car audio sin un procesador de audio como este así que sin más amigos les recuerdo que este y una gran variedad de artículos más de car audio los van a poder encontrar en nuestra página web www.audioonline.com.mx y sobre todo ahorita recordarles que estamos con las promociones del buen fin donde van a poder encontrar grandes descuentos meses sin intereses y ahorita que estamos hablando de este procesador de audio lo van a poder encontrar con descuento así que no se olviden de visitar nuestra página y aquí abajo también en la descripción les voy a dejar el link directo para este artículo y antes de terminar con este video amigos les recuerdo que ya tenemos disponible los kits de herramientas profesionales de la marca Focal vamos a abrirlo para todos ustedes para que lo puedan ver vean nada más que bonito viene y así está para que ustedes puedan remover todas las molduras de su carro todas las grapas algunos frentes de auto estéreo sin que marquen los plásticos del carro vean nada más vienen bastante gruesas para que no se rompan y todas vienen grabadas con la marca Focal y bueno amigos sin más me despido espero que este video haya sido su grado y no se olviden de compartirlo nos vemos ¡Gracias!